Bienvenidos nuevamente a esta serie de entrevistas especiales que está preparando la plataforma digital de Unión Radio en el marco del operativo Conciencia 2024. Stenif, como siempre es un gusto mantener estas conversaciones contigo y con los candidatos. Así es Lila, el placer es mío y bueno darle la bienvenida por supuesto a toda la audiencia que han tenido estas series de entrevistas que hemos preparado el día de hoy por supuesto ya básicamente en cuenta regresiva última semana de campaña electoral y es usted recuerde quien tiene el poder de ejercer este derecho el próximo domingo 28 de julio y también de participar dejando todos sus comentarios a través de la plataforma de YouTube de Mundo UR. Vamos a estar como siempre acompañado de grandes colegas y también de uno de los candidatos a esta contienda presidencia. Nos acompañan Andrés Rojas y Román Camacho, ambos periodistas de la casa. Andrés especializado en petróleo y economía y Román en sucesos y temas de seguridad ciudadana. Nos acompaña el candidato Claudio Fermín quien es candidato nuevamente ya tiene acumulado un historial de varias candidaturas presidenciales y se está postulando por el partido Soluciones para Venezuela. Es de profesión sociólogo, profesor universitario, es oriundo del estado Varinas y de allí quizás esa candidatura en el año 2022 para la gobernación. Lamentablemente no tuvo el triunfo. Es su cuarta postulación como ya adelantaba como candidato presidencial. Ha sido alcalde del municipio Libertador entre 1989 y 1993 y fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y 2000. Así es, como parte de sus propuestas para la presidencia, si resulta beneficiado con este cargo, un gobierno de consenso y de unificación donde debe prevalecer la paz y el entendimiento, inclusión ideológica donde todas las tendencias políticas que se tengan que dar la mano en este caso y sentarse a negociar para aportar un modelo de reforma del estado, planes de alimentación, salud y agricultura. Bueno, pues como es costumbre nosotros comenzamos esta conversación hablando de la materia económica porque justamente es la que más preocupa a los venezolanos y afecta directamente su bolsillo. ¿Por qué de ser resultado, de resultar electo en estas presidenciales ustedes? ¿Usted va a cambiar esa crisis económica o la realidad de los venezolanos? Bueno, primero, muchísimas gracias por hacerme presente en esta ronda de entrevistas. Esta es mi tercera postulación, no la cuarta. He hecho campaña en cuatro oportunidades, pero solo me he postulado hoy por tercera vez. Y aunque eso no es lo sustantivo, pero es que siempre me encuentro con... El otro día me encontraba con estas presentaciones que sé que no dependen de nosotros los que estamos acá. Entonces me presentaban como abogado, como politólogo y me daba pena como aclarar para no interrumpir, ¿no? Porque sé que eso lo hace otra gente. Pero cuando uno busca Wikipedia a veces y se encuentra con otra persona que no es uno. Pero la verdad es que he tenido otras experiencias, como bien lo dices, y me postulo por tercera vez en esta ocasión. Mire, en materia económica, la pregunta me permite comenzar por algo. Nuestro país ha estado hundido, hundido en un proceso de inseguridad, de desconfianza, de desestabilización política. Hemos tenido 25 años de inestabilidad continua en diferentes ciclos. Un primer ciclo, yo diría que a cargo de las acciones del presidente Hugo Chávez, expropiaciones, confiscaciones, invasiones, cambios de conos monetarios, inseguridad continua. Un segundo ciclo, para abreviar, ya no estuvo a cargo del gobierno propiamente dicho. Cinco años de una supuesta presidencia interina que quizás ha sido uno de los golpes más dañinos que se le ha dado a la confianza nacional en el exterior. Casi que se mofaban de nosotros, se burlaban de Venezuela. Este país que cree que tiene dos presidentes, que cree que tiene dos parlamentos, que cree que tiene dos tribunales. Y el tercer momento de inseguridad y desconfianza, el bloqueo económico. Nadie va a invertir en Venezuela para enajenarse el mercado de los Estados Unidos, o el de Alemania, o el de Japón, o el de Italia. Así que siendo la desconfianza y la inseguridad el escenario en que se mueve nuestra economía, yo he planteado la necesidad de un gobierno primero de amplitud política, cuya base no sea solamente el partido de gobierno o del candidato ganador, sino que sea una amplia base que permita tomar decisiones muy difíciles que hay que tomar, que enfrentarán intereses muy severos si se quiere reconducir la economía. Y que ese gobierno de amplitud política sea, además, un gobierno de integración de los factores de la producción. Concluyo diciendo que siendo la economía, desde mi perspectiva, el desempleo, el hambre, la poca capacidad adquisitiva, siendo el gran drama nuclear, medular del país hoy día, del que se generan los dramas sociales y otras irregularidades, entonces hay que sembrar confianza. Deben estar en el gobierno los factores de producción, el capital, el que compra los equipos, el que paga la nómina, el que invierte, el que paga los impuestos, el que arriesga porque puede perder, lo que en Venezuela llamamos el empresario, fe de cámaras, con industria, con se comercio, asociaciones de ganaderos, de productores, el trabajo, el factor trabajo, el obrero, el trabajador manual, el trabajador intelectual, el empleado, el profesional, el gerente, lo que en Venezuela llamamos asociaciones de empleados, gremios profesionales, sindicatos, federaciones, esos dos factores de la producción hoy día, tanto el factor trabajo como el factor capital, no forman parte de la toma de decisiones, son meros espectadores y un tercer factor, el know-how, la ciencia, la tecnología, tenemos más de 90 instituciones de educación superior en el país y ninguna de ellas forma parte de la toma de decisiones, ni consejos de escuela, ni decanos, ni rectores, por lo tanto, creo que es completamente insuficiente, sería un avance hacer un gobierno de amplitud como lo planteo, porque llevamos un cuarto de siglo de gobierno de un solo partido, pero aún siendo necesario un gobierno de amplitud política no es suficiente y estoy convencido que hay que incorporar a los factores de la producción a la toma de decisiones, es decir, al gabinete, al gobierno. Ahora, candidato, en ese tiempo obviamente hay que corregir problemas de fondo que seguramente van a meritar mucho tiempo, pero ¿qué políticas tiene, por ejemplo, con una de las banderas del ciudadano como tal, que es el tema del salario, que está mermado desde todo punto de vista y en casi todos los sectores económicos de Venezuela? Yo tengo la convicción que un elemento necesario, indispensable para convocar las inversiones es como he dicho, la siembra de confianza. Un gobierno de amplitud y de integración de los factores de la producción. Si no hay inversiones, para utilizar un silogismo gráfico que me permita ahorrar palabras, si no hay confianza, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay industria, ni del turismo, ni de la agricultura, ni de la agroindustria, ni de la pesca, ni de la minería, ni del comercio, ni de la manufactura, en fin. Y si no hay industria, no hay puestos de trabajo. Y si no hay puestos de trabajo, no hay ingresos, es decir, no hay salario. A mí me asombra ver cómo se discute el problema salarial independiente de la economía, como si pudiéramos de forma autónoma subir y bajar salarios. Si no hay crecimiento de la economía, si no crece el producto interno bruto, si no se reactivan las diferentes áreas de la economía, no es posible mejorar el salario. El único salario que puede estar bajo un control relativo del Ejecutivo Nacional, son los empleados públicos. Y ha ocurrido algo que va en detrimento del salario. Tenemos ya 43 ministerios, 6 vicepresidencias, más de 800 empresas del Estado. Es decir, el presupuesto nacional se ha atomizado en una jungla burocrática que, a duras penas, tiene para pagar la nómina. No hay para programas, no hay para planes de inversión en los diferentes organismos y ministerios. Entonces, hablar del salario independiente del crecimiento económico es un ejercicio que no comparto. Por ello, frente al tema general del salario, yo invito a que nos enfoquemos en el aumento de las inversiones, en el crecimiento de la economía. Y para ello es indispensable, no solamente lo que antes referí, sino una reforma del Estado seria. Mientras el Estado esté ocupando los espacios de la inversión privada y compita de manera desleal con los particulares. El Estado tiene hoy líneas aéreas, hoteles, centrales azucareros, empresas de aluminio, fábricas de vidrio, empresas de construcción, fábricas de cemento y no hay gas en los hospitales. De tal manera que si nosotros realmente queremos, desde el Estado, reactivar el aparato productivo, el Estado tiene que producir, en términos literales, producir energía eléctrica, abastecimiento de agua, trabajadores bien preparados, población sana, con salud. Es decir, el Estado tiene cómo contribuir a la economía con calidad de la educación, con una población bien atendida en su salud, con abastecimiento de agua, con electrificación, con dotación de gas directo, con infraestructura vial, pero en vez de, con seguridad jurídica, pero en vez de contribuir a la economía operando estos factores, el Estado ha estado convirtiendo en sal y agua su propio potencial económico, diluyéndolo en centenares y centenares de empresas que lo que logra con eso es competir deslealmente con el sector privado. Y en cuanto al asunto particular de las negociaciones salariales, no soy partidario de los aumentos de salario por decreto. Primero porque el único espacio realmente bajo control del Ejecutivo son los empleados públicos que tienen unos salarios miserables, ya lo sabemos. Pero nosotros debemos recuperar la libre contratación, que por cada ramo de industria, no es lo mismo la industria bancaria, no es lo mismo la industria de las telecomunicaciones, a la industria manufacturera, a la industria pesquera. Cada ramo de industria tiene unas tasas de ganancias, unos márgenes de ganancias y unas modalidades de ingreso completamente distintos. Así que la libre contratación colectiva por ramo de industria es lo que puede darnos a los trabajadores y a los empresarios un margen realmente eficiente para mejorar la calidad de vida de los empresarios. Pero esta modalidad que en las campañas electorales, lamentablemente, desde mi óptica, se acentúa esta modalidad de pensar que los salarios pueden ser mejorados con una vara mágica simplemente por la disposición o simplemente por el buen ánimo de un presidente, forma parte de un lugar común. Andrés, además, tienes una trayectoria tremenda en economía, además en la industria petrolera, que pareciera que el bienestar de la salud económica pasa por también el bienestar de nuestra industria. Sí, me llamaba la atención, candidato, que en su introducción de la inestabilidad de estos 25 años, hablaba de la expropiación, sobre todo llevada adelante por Chávez, de lo que fue el gobierno interino que se estableció en 2019, y de las sanciones. ¿Omite por completo lo que ha sido la política económica del presidente Maduro, sobre todo en lo que fue su primer gobierno, que fue absolutamente errática si la comparamos, digamos, con las adoptadas a partir del año 2019, que genera tanta euforia, sobre todo a Fede Cámaras? Sí, tienes razón. Es decir, traté de tomar tres eslabones, digamos, para ahorrar tiempo, tres grafismos de tres momentos gravísimos. Claro, pero el momento de Maduro es importante por la hiperinflación y la escasez. Y además está aspirando a la reelección. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo en que esos son elementos de inseguridad. Como omití también el reconocimiento que hoy se le hace a una Asamblea Nacional disque legítima, es decir, promoviendo un paralelismo institucional, que es simplemente un himno a la inseguridad jurídica. He omitido varias cosas, pero así como omití esas políticas erráticas, y no solamente erráticas, sino que profundizaron la crisis del presidente Maduro, omití también este otro elemento. Pero acepto esa observación que es muy cierta y que comparto. Pero ahora no cree usted, cuando uno ve la campaña de Maduro, que Maduro está matando el legado de Chávez, ese legado estatista. Bueno, es que yo creo que Maduro y Chávez han tenido dos circunstancias completamente diferentes. Fíjense que Maduro, el presidente Maduro, en términos, vamos a decir, del léxico tradicional de las izquierdas tradicionales, Maduro podría ser perfectamente tildado de revisionista. Maduro primero permitió la libre circulación del dólar, que Chávez consideraba un delito. Un policía podía detenerte y encarcelarte porque estaba penalizado la circulación del dólar. Era un delito. Maduro, permitiendo la libre circulación del dólar, acudió a un elemento que fue funcional en ese momento como un elemento antiinflacionario, porque el Estado no tiene una maquinita para emitir dólares inorgánicos, sí la tiene para emitir bolívares. Y entonces las transacciones en dólares al principio del gobierno de Maduro le dieron a los precios cierta estabilidad distinta de la que traían en los últimos años de Chávez. Maduro eliminó el control de cambios que tenía el presidente Chávez, eliminó el control de precios, digamos, radical extendido. Bueno, exacto, porque entiendo que en la práctica, es decir, ya no se hacen las fiscalizaciones, pero no hay quizás una actitud abiertamente que haya modificado las sanciones que había por parte de los entes reguladores. Es decir, sencillamente dejaron de fiscalizar. Bueno, me estoy refiriendo a que tiene una política distinta. Ahora, podemos evaluar la política, pero me están preguntando sobre las diferencias entre Maduro y Chávez y yo comparto que hay una diferencia. Eliminó el control de cambios, eliminó el control de precios, permitió la libre circulación del dólar. Incluso cuando el presidente Maduro promueve sus zonas económicas especiales, es un himno al revisionismo, porque en el fondo, las zonas económicas especiales, con toda la caracterización que tienen, no es más que la negación de las políticas de Chávez. De tal manera que estoy de acuerdo con esa premisa, con esa observación, según la cual en Maduro ha habido intentos de desfasarse, de desligarse de los lineamientos originales del chavismo en algunos aspectos de política económica. Más, sin embargo, no se ha librado, sino que ha profundizado esa especie de monopolio de los espacios económicos por parte del Estado, ha centralizado aún más las decisiones en manos del Ejecutivo. Luego, algo que le ha correspondido a Maduro y a Chávez no le tocó, que es que Maduro ha tenido que hacer esos ajustes, en mi opinión, fallidos de política económica bajo una época de bloqueos, que no fue el caso del presidente Chávez. Chávez llegó a tener varios años, hasta 11 años, vendiendo petróleo por encima de los 120 dólares del barril y con una buena red de comercialización. Maduro, en cambio, más que Maduro, Venezuela, ha sido prisionero de un terrible bloqueo económico. Así que yo sí creo que es posible ver, tanto en Maduro como en Chávez, o el uno con respecto al otro, es posible ver diferencias. Más las diferencias entre Maduro y Chávez todavía no son suficientes para hablar de que ha habido un deslinde de la política estatista, de la política intervencionista, de la política mediante la cual cinco o seis burócratas en una oficina pretenden guiar cómo se maneja una empresa o cómo se maneja un fondo de comercio. Fíjense que el presidente Maduro, hace dos años, el encaje legal estaba en el 83%, y Maduro lo redujo al 75%. Para ser, digamos, diplomático o indulgente o hablar en términos correctos, yo creo que esa es la orientación correcta, bajar el encaje legal. Pero bajarlo de 83% a 75% es casi que un saludo a la bandera, casi que nada. Entonces, uno podría, al menos yo hablo por mí, yo podría conceptualmente encontrar diferencias. Más en el funcionamiento, cuando uno ya, no en la definición de la política económica, sino en el funcionamiento de la economía, son muy pocas las áreas de reactivación. Por ejemplo, hay sectores que se están reactivando, y yo escucho cuando el presidente Maduro los pondera y los reconoce, y creo que hace bien reconocerlo, pero son sectores que se están reactivando a pulmón propio, por decirlo en criollo. Lo llaman el efecto Chevron, el método Chevron. A pulmón propio, pero ¿qué significa a pulmón propio? Es muy delicado, merecen un reconocimiento a nuestros emprendedores, pero en Venezuela no hay financiamiento. Tenemos ya varias generaciones que no saben lo que es el crédito bancario. ¿Cuánto vale la banca? En Venezuela hay bancos que tienen de capital millón y medio de dólares, dos millones de dólares. Entonces, trabajar a pulmón propio significa también que hay un proceso de reconcentración de la propiedad en pocas manos, que hay las grandes mayorías que son potenciales inversionistas, profesionales, comerciantes, que quisieran entrar al mercado empresarial, pues no pueden hacerlo a pulmón propio, tienen que terminar postergando sus planes, difiriendo o simplemente archivándolo. Así que yo creo que el proceso de reactivación que tantas veces ha celebrado el presidente Maduro son asomos que no pueden descartarse. Por ejemplo, yo le escuché al presidente y a la vicepresidenta una rueda de prensa en la que decían, y lo que decían es verdad, que la economía este año creció, por ejemplo, 4%. Pero hay que aclarar que creció al 4% en relación al año pasado. Eso hay que aclararlo, porque cuando usted dice creció al 4%, así a secas da la impresión de que tuvimos un gran repunte. No, creció al 4% en relación al año pasado. Eso no se ve de despreciar, pero es que el año pasado y el antepasado estamos en el subsótano. Es decir, ofrecer esas cifras estadísticas fuera de contexto es un lenguaje electoral. Realmente la economía está estancada, la economía está en un proceso de lentitud muy grande, en mi opinión, insisto. Y de opacidad, porque aquí manejar cifras de los sectores es muy complicado. No se ofrecen las cifras del país de ningún sector. No, y en ninguna cuenta. Para nosotros en planificación ha sido muy difícil estos últimos años porque no hay cuentas públicas. Así como no hay cuentas en economía del Banco Central, tampoco hay cuentas del anuario sanitario ni de cifras estadísticas en educación. Eso es un problema serio que tenemos con las cuentas públicas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero mire, yo la economía, ustedes que son especialistas en el área porque la estudian, la reportan, la investigan, la economía tiene muy tantos conceptos de lo que pudiéramos hablar. Tazas de redescuento, deuda externa, refinanciamiento de la deuda, reservas internacionales. Podríamos apelar producto interno bruto. Pero siempre digo en estas conversaciones, sin desestimar la importancia de esas cifras tan contundentes, hay una cifra que es la que llega a todos los hogares. De todos esos inmensos conceptos de la economía, de la devaluación, del crédito bancario, hay una cifra que es la que entra y toca a las puertas de todos los hogares que se llama el salario. Si el salario no alcanza, la economía está mal conducida. Y si el salario o las familias tienen una capacidad adquisitiva en un rango que realmente les permita al menos comprar textiles, calzados, medicinas, alimentos, un mínimo de los que aquí en Venezuela hemos llamado la canasta básica, entonces uno podría decir que la economía pasa la prueba. Entonces, estas discusiones sobre debate económico en escenarios no académicos, sino en conversaciones coloquiales como la que es una conversación político-electoral, yo me atrevo a decir, fundamentado en los niveles de ingreso de la familia venezolana, que nuestra economía está muy mal conducida, que las políticas económicas han fallado, son erráticas, como lo dijiste, y que el balance es muy negativo. Ahora, candidato, usted ha hablado y lo ha repetido en varias oportunidades, de un gobierno de amplitud política. Sí, así creo. Sin embargo, usted no ha logrado el apoyo o el respaldo de otros partidos. ¿Cómo usted puede venderle a los ciudadanos que es un ente aglutinador si solo aparece en la tarjeta respaldado por su propia organización, si no ha logrado coaliciones o tiene el apoyo de otras toldas políticas? Qué buena pregunta. Yo celebro esa pregunta porque pillamos a reflexionar sobre esa pregunta que es tan importante. Es decir, el tener mayoría, la mayoría no es sinónimo de tener la razón. Uno puede convocar a un buen propósito, uno puede anunciar un programa racional y conveniente sin que sea compartido por las mayorías. Pero tiene chance de ganar un programa que no tiene el apoyo de las mayorías. Esa es otra pregunta que me hace. Déjame responder la primera. Yo estoy en absoluto desacuerdo con la política de confrontación de los extremos. Hemos tenido una política económica, desde mi óptica, en estos 25 años, completamente equivocada. Una política económica que ahuyentó las inversiones. Una política económica que trataba de manera punitiva el éxito. Cualquiera que tuviese éxito industrial o comercial era considerado un oligarca. Una política económica que concentraba en el Estado todos los medios de producción. Es decir, considero que es una equivocación y aquí están los resultados. Ahora, esa política económica estuvo acompañada de políticas arbitrarias. Entonces, por una parte, hemos tenido, por ejemplo, cierres de emisoras y cierres de televisoras. Por otra parte, hemos tenido intentos de golpes de Estado. Por una parte, hemos tenido confiscaciones y expropiaciones. Por otra parte, hemos tenido estafas, estafas históricas monumentales, como decirle al país con una presidencia interina de cinco años o llamar a inversiones extranjeras o pedir bloqueo o presentarse como mimetizados por el senador Marco Rubio. Bueno, aquí hay partidos de oposición que eran reunidos por el embajador Estorio. Es una cosa insólita. Y hemos tenido de este lado, bueno, una cadena de errores y de abusos de poder interminables. De tal manera que 25 años han sido, el principal protagonista de la política ha sido la extinción del contrario. Aquí hay amigos del chavismo que piensan que si la oposición no existiese, el país iría muy bien. Y hay amigos de la oposición que piensan que si el chavismo no existiese, el país sería un paraíso. Son posiciones, primero, que falsifican la realidad porque esos elementos de la política existen y son posiciones que tratan de justificar la extinción del contrario. Yo me opongo a estas políticas segregacionistas cuya única bandera es la extinción del otro, la extinción del contrario. Y a contrapelo, contra esa corriente, yo propongo que el método del entendimiento, que el método del acuerdo, que el método de la política, que el método de los programas mínimos es el que le conviene a Venezuela y no el método de la confrontación extrema. Claro, pero usted no ha logrado acuerdos con esos sectores. Pero es que separemos dos cosas. Son dos cosas. Yo estoy planteando un modelo político. El otro tema que me estás preguntando es si yo tengo chance o no. Eso lo podemos responder también. Pero yo le digo a los oyentes de Unión Radio que el modelo político de la confrontación, que es el que está defendiendo el chavismo cuando dice no volverán. Un modelo segregacionista. Y el modelo político de la confrontación, cuando María Corina Machado declara los meteré presos a todos. Otro modelo segregacionista. Es decir, todos los que no están del lado mío son unos truanes, unos corruptos. Los que están del lado mío son buenos. Ese modelo de confrontación política, en mi opinión, que es la que puedo ofrecerles, es tan dañino para el bienestar como lo ha sido la pésima política económica, la corrupción, el centralismo y el autoritarismo. Y defiendo, no solamente ahora, por eso defendí las mesas de acuerdo, estando o no estando en ellas, por eso defiendo los programas mínimos de entendimiento, porque tiene que haber el interés nacional. El interés nacional está por encima de diferencias coyunturales de unos u otros partidos. Y hay 40, 50 temas en el debate, en la polémica, pero hay asuntos de interés nacional que son sagrados. Miren, les voy a poner un ejemplo, solo una digresión, en relación a materia petrolera, que aquí tenemos expertos en materia petrolera. Yo recuerdo mucho cuando discutíamos, cuando el presidente Pérez estatizó o nacionalizó la industria petrolera, se preservó, tuvimos el cuidado de preservar un artículo que llamábamos el artículo quinto. Y en términos coloquiales, es el artículo quinto lo que permitía era las inversiones extranjeras y las empresas mixtas. Luego, gente que se opuso a ese artículo quinto tuvo que apelar a él en el segundo gobierno del doctor Caldera, cuando el presidente Caldera, con muy buen juicio, desarrolló una política que llamó Yusti y sus colaboradores, la internacionalización de la industria petrolera, tratando de atraer inversiones. Y ahora el presidente Maduro exhibe, y yo creo que hace bien en exhibirlo, pero creo que no echa el cuento completo, exhibe las inversiones de Chevron, las 14, 15 compañías que están en fila para hacer inversiones. ¿Cuál es la moraleja? Que el negocio petrolero, por sus dimensiones, por su complejidad, no puede un país como Venezuela, que tiene una banca tan pequeña, que tiene una economía tan diminuta, no puede ocuparse de ese negocio petrolero por sí solo y necesita de inversiones extranjeras. Frente a esa discusión, por años, por años, hubo una posición dogmática de que eso era pecado, y ahora hay coincidencia. ¿Cuál es mi moraleja? Que cuando el tiempo pase, frente a las realidades, hasta quienes tuvieron ayer una posición distinta en contra de cualquier inversión extranjera en materia petrolera, hoy entienden que es una realidad. Entonces yo no doy por difícil ni por cuesta arriba que hagamos un gobierno de entendimiento. Si nosotros no hacemos un gobierno de entendimiento en los próximos años, independientemente de quién gane, después te puedo responder la pregunta si yo gano o pierdo, tengo chance o no tengo chance y por qué me lanzo. Pero lo que le estoy proponiendo a los venezolanos es que esos que les proponen gobiernos autárquicos, gobiernos segregacionistas, donde no participa, sino los de ellos, están cometiendo el mismo error del cual estamos padeciendo. El hecho que usted menciona ahorita el presidente Pérez, ¿no es decepcionante para la familia socialdemócrata que veamos este espectáculo de ver una acción democrática dividida? Usted que vino de haber sido de ese partido y abanderado presidencial de ese partido. Vemos a José, el diputado, y ahora a candidato Martínez, como una especie de gobierno y una de las de Ramos Alú apoyando a la oposición. ¿Qué lectura hace usted de ese espectáculo que tienen hoy día los dirigentes socialdemócratas? Bueno, yo no lo llamaría espectáculo. Yo lo que digo es que el país va cambiando. Yo observo, por ejemplo, al doctor Eduardo Fernández en Unión y Progreso. Observo a César Pérez Vivas y a Roberto Enríquez en una copé y que llaman la legítima. Observo a Miguel Salazar y observo a Juan Carlos Alvarado. Es que yo le haría la misma pregunta a ellos. Lo que pasa es que usted no es copellano. No, no, no. Pero es que yo estoy aquí como venezolano. Yo no soy adeco tampoco. Yo lo fui toda mi vida, pero desde el 2005 no lo soy. Y tengo gran respeto y me siento afortunado de haber aprendido allí muchas cosas. Pero lo que trato de decir con eso, igual lo podría decir de Primero Justicia, donde Leopoldo López y Julio Borges compartieron partido durante mucho tiempo y luego se deslindaron. Igual lo podría decir el Movimiento del Socialismo, donde Ismael García compartió por tanto tiempo con Felipe y luego se deslindaron. Lo que intento decir, perdón, y está pasando en Acción Democrática, en antecedentes de Acción Democrática, pero yo no creo que sea un espectáculo. Yo lo que creo es que la política venezolana se ha ido haciendo muy compleja y muchos dirigentes de muchos partidos se fueron decepcionando de sus partidos y lo que antes se consideraba una traición que era que un militante abandonara su partido original, con el tiempo se fue considerando un acto de valentía de que si alguien no estaba satisfecho o si alguien tenía críticas a la conducción de su partido, tratase de formar otro. Yo creo que Venezuela vive una búsqueda de identidad política en diferentes organizaciones. Yo no podría al menos dividir a nuestro país hoy simplemente con esos cánones convencionales. ojalá pudiéramos mañana integrarnos más. Pero esos cánones por ejemplo de socialismo, socialdemocracia, socialcritianismo no se corresponden con la complejidad política de Venezuela hoy. Ha habido demasiadas frustraciones, ha habido demasiadas confrontaciones, se ha personificado mucho la cuestión política, ha habido también como bien lo dice en mi opinión tutelaje e intervencionismo del gobierno porque ha habido metidas las manos de instituciones oficiales en la conducción de partidos, eso que llaman los partidos judicializados. Pero fíjense lo terrible. Y yo veo esos partidos que llaman judicializados, que es una manera de decirlo, no lo expresa todo pero sin duda es una tarjeta de identidad. Eso no lo comenzó el gobierno. Si yo veo que todos estos partidos que tienen esos problemas de estar metidos en los tribunales lo comenzaron ellos mismos porque ellos por seguir el modelo de confrontación, por seguir el modelo de liquidación extrema del contrario, en vez de sentarse en sus propios partidos adecos, copeyanos, justicieros, gente de voluntad popular después les pasó también, en vez de sentarse en sus propios partidos a dirimir las diferencias, consideraron cobarde, consideraron una muestra de debilidad, consideraron una muestra de ambigüedad, de tibieza, sentarse. Entonces fueron ellos mismos ante los tribunales a denunciar a sus compañeros y después que fueron ellos mismos ante los tribunales, ah bueno, ya sabemos lo que pasó, unos tribunales en manos del oficialismo, bueno, lograron lo contrario de lo que buscaban, es decir, lograron independizarse de una tendencia de su partido acusándolo en los tribunales y terminaron dependiendo del gobierno. entonces el problema de los partidos hoy en Venezuela es sumamente complejo, sumamente complejo y doloroso. Yo creo en los partidos políticos, como creo en los sindicatos, como creo en los gremios profesionales, creo en las cámaras empresariales, creo en las iglesias, es decir, yo creo en la capacidad gregaria, yo creo que toda iniciativa que tomemos los seres humanos para juntarnos tiene un valor y yo veo que está muy en crisis sin duda alguna la asociación política, la asociación partidista. Estamos hablando de la complejidad de la economía, la complejidad de los partidos políticos y también tenemos la complejidad de la seguridad en Venezuela. En sus planes está una reforma del código penal, del código orgánico procesal penal, también para acabar con el retardo procesal y el hacinamiento de privados de libertad en las cárceles y que planes en materia de seguridad o de seguridad social para policías también tiene dentro de su gobierno, de ser electo. Mire, cada vez que y esta campaña electoral ha sido una una dolorosa llamada de atención estos cuatro brevísimos meses, cada vez que uno pasa por cualquier comunidad urbana, rural, por cualquier barrio, caserío, es decir, los grados de absentismo escolar que se perciben, no hay que hacer un estudio aunque no lo muestran como decíamos antes, no tenemos las cifras de deserción ni de absentismo, al menos yo no las tengo, ni las de absentismo ni las de deserción. Digo deserción el que se inscribió y se registró y abandonó y digo absentismo el que dejó de estudiar y simplemente no se inscribió, pero son cifras espantosas por lo que uno ve y luego además de la gente en edad escolar que anda en la calle uno ve otros compatriotas nuestros que no están ya en edad escolar pero siguen siendo muy jóvenes deambulando aunque uno no les está haciendo no tiene un alcoholímetro en la mano ni una prueba de consumo de drogas pero en evidente situación de pérdida de su control de adicción nosotros necesitamos una política nacional de uso positivo del tiempo libre del ocio del tiempo libre por muchos años en nuestro país hubo oficinas y hubo organismos públicos que se dedicaban a lo que llamaron aunque hacían cosas distintas los metían en la misma categoría llamaban prevención del delito yo sigo creyendo que la política preventiva es lo primero que tenemos que ajustar un programa nacional de ocupación positiva del tiempo libre tenemos centenares de miles de educadores en una situación de salud buena no son gente que están impedidos ni tienen situaciones de incapacidad tienen buenas condiciones de salud son personas entre los 45 y los 58 60 años que viven de una de una jubilación realmente miserable que estarían muy contentos de formar parte de un gran programa nacional que los reincorporase nosotros necesitamos educación nocturna necesitamos educación de dos turnos necesitamos educación continua y yo soy de quienes cree déjeme decirlo también de manera gráfica que serían miles de profesores de cuatro de violín miles de maestros de yoga de ballet de danza de música de computación de exploración para hacer excursiones de maestros que se incorporen a preparar a nuestros muchachos y a nivelarlos a ser propedéuticos para las universidades y politécnicos un programa de entrenadores deportivos esto no debe verse como algo adjetivo es un programa que nos permitiría incorporar al mercado laboral dando que eso es un trabajo que gente como yo consideramos importante lo consideramos prioritario nos permitiría incorporar una gran cantidad de gente al mercado laboral y nos permitiría ocupar parte de la población ahora como se hace un programa de ocupación positiva del tiempo libre sin intentar pleno empleo sin intentar el ocio entonces podría ignorarse esto que es lo que se ha hecho ahora y simplemente ir a lo punitivo simplemente actuar después que la gente delinque simplemente actuar después que la gente es acusada y que muchas veces la gente es acusada por jueces que no han ganado su cargo ni siquiera por concurso sino por comisariato político entonces si nosotros vamos a ocuparnos del problema de la seguridad de manera punitiva creo que es un enfoque bastante incompleto que tiene el control del orden público eso es ineluctable eso es inevitable mejorar las policías ahora como controla usted el orden público y le da a unos muchachos una chapa para que manejen un arma unos muchachos y digo muchachos no despectivamente lo que quiero subrayar es que no tienen experiencia no estamos hablando de sargentos de la guardia nacional que tienen 20 25 años sirviendo no estamos hablando de tenientes del ejército que pasaron por una academia no estoy hablando de unos jóvenes que les dan un curso de dos meses y medio un curso express y con dos meses y medio tres meses les dan una chapa y una pistola para que salgan a hacer seguridad entonces esa manera de abordar el aspecto punitivo es irresponsable y lo que más rinde es la prevención del delito de tal manera que la gran medida de seguridad es la prevención del delito es aumentar voy a decirlo de otra manera cuando uno tiene un muchacho en la escuela o en el liceo desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media o 11 de la mañana y si es en una escuela pública como las que tenemos hoy que dan clases dos veces por semana porque si usted tiene haciendo un gran esfuerzo la posibilidad de tener a sus muchachos en una escuela particular lo que llamamos un colegio en Venezuela pues van a clase de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y si usted tiene una población de millones de muchachos que solamente tienen clases dos veces por semana y los sueltan los despachan a las 10 de la mañana porque no hay agua o los baños no sirven es decir esa población en ocio en esa edad y la población desempleada estamos hablando de espacios donde se puede generar hechos de inseguridad hechos de violencia donde hay tentaciones para los hechos delictivos yo no estoy diciendo que una gente que esté desocupada es un ladrón yo no estoy diciendo eso ni estoy diciendo que una persona pobre sin empleo es un ladrón no estoy diciendo eso pero no cabe duda que una persona en condición de desempleo crónico y una persona en condición de ocio permanente están expuestos a situaciones sociales que pueden llevarlos a delinquir así que para mí la política preventiva es lo más importante ahora ¿cuáles van a ser sus políticas en cuanto a la fuerza armada? tomando en cuenta que bueno a lo largo de los años de chavismo madurismo ha ocurrido la politización pública de la fuerza armada nacional bolivariana no quiero generalizar pero en los estados fronterizos también han sido por qué no decirlo permisivos con grupos irregulares con prácticas que no se han corregido del todo cuál es la política de Claudio Fermín en ese sentido una de las en esta política de confrontación extrema que deploro uno de los hechos más vergonzosos y más dañinos para las fuerzas armadas fue la plaza Altamira los más jóvenes que van a estar participando con nosotros como espectadores de este programa quizá no lo recuerden pero aquí hubo una época de confrontación extrema en los inicios del chavismo y de la oposición dura al chavismo paro petrolero carmonazo plaza Altamira la plaza Altamira fue un escenario muy grave en el que se violó algo sagrado que es la institucionalidad de las fuerzas armadas por una parte el chavismo presentaba a oficiales chavistas revolucionarios y por otra parte la oposición oficial la que lleva 23 años de ser que se considera la oposición oficial se autodenominan así presentaban a oficiales disidentes públicamente y les premiaban en su reconocimiento en la matriz de opinión en la opinión pública les premiaban como unos héroes como los verdaderos representantes de las fuerzas armadas si manifestaban públicamente su disidencia frente a los otros que estaban en el otro extremo en la otra punta de la Plaza Altamira yo quiero recoger esto como uno de los momentos más infelices de nuestras fuerzas armadas en los últimos años porque eso expuso ranuras eso expuso divisiones muy graves que por supuesto se estaban dando a lo interno pero las convirtió en oficiales en algo legalizado como fue muy grave que una institución que debería estar dedicada como lo establece la constitución a las funciones que le son propias bueno un día se dedicara a repartir cara a otras otro día se dedicara a ser custodios de un programa de transporte aquel famoso plan Bolívar que convertía a las fuerzas armadas en una especie de comodín para cualquier función pública lo primero que yo propongo que hagamos con las fuerzas armadas es que respetemos su función las fuerzas armadas tienen una función en la constitución nacional las fuerzas armadas tienen que ser un patrimonio nacional las fuerzas armadas no están allí para ser fuerzas armadas del chavismo ni de la oposición ni de ningún partido incluso el derecho al voto de nuestros oficiales y soldados no es verdad que ese derecho al voto conduzca inevitablemente a la militancia política o a la militancia partidista estas cosas hay que regresarlas a su nivel se le ha hecho un daño a eso a la fuerza armada cuando yo veo a la fuerza armada cuando la fuerza armada dice que se define como chavista no es una manera también de ir porque veo que su crítica apunta más a los actos de la oposición pero no percibo que haya crítica no sé de dónde sacas el adverbio más yo he criticado tanto a la oposición que la hizo estar en la en la plaza altamira como he criticado al gobierno que le hizo manifestarse allí y al gobierno que lo hizo repartir no yo estoy criticando a cualquiera que pretenda ser de la fuerza armada una herramienta de acción partidista esa es mi crítica ahora no puedo silenciar lo que veo que es que eso ha venido de ambos sitios ahora quien ejerce la conducción bueno y en tal caso inició con Chávez yo creo que sí porque no hay golpes buenos y golpes malos yo estoy completamente son golpes al final yo estoy de acuerdo que se inició con Chávez lo que no estoy de acuerdo y siempre dije que se inició con Chávez y lo dije en la asamblea constituyente en el 99 y lo dije el 2000 y lo dije el 2001 y lo dije el 2002 y el 2000 cuando presenté mi candidatura en contra de dos candidaturas militaristas dos jefes golpistas por cierto uno de ellos Francisco Arias Cárdenas que fue promovido por los que hoy están en la plataforma y estuvieron en la MUD si es que nuestras diferencias son diferencias que vienen de años entonces yo estoy de acuerdo en que se le hizo un gran daño pero creo de verdad que después de 25 años de confrontación lesiva preguntarnos quien fue primero el huevo o la gallina no tengo dudas que empezó con Chávez la politización de la Fuerza Armada gravísima partidización pero ese no es el punto hoy porque después de Chávez siguieron varias conspiraciones en fila y una conspiración en fila no es más también que otra modalidad de partidización de la Fuerza Armada no claro no se puede justificar ninguna igual la historia está ahí es que eso es lo que estoy haciendo estoy criticando ambas estoy protestando ambas así que frente a tu pregunta yo no soy el único me encuentro entre los venezolanos que proclamamos unas Fuerzas Armadas institucionales unas Fuerzas Armadas apegadas a la Constitución y unas Fuerzas Armadas fuera de la política y hemos tenido una cuestión muy grave con las Fuerzas Armadas en estos 25 años ha habido un proceso de colonización del aparato del Estado por parte de las Fuerzas Armadas militares rectores militares directores de hospitales militares directores de escuelas militares alcaldes militares gobernadores todo eso se acentuó militares en las empresas del Estado militares en las empresas es que ha habido un proceso de colonización del aparato público por parte de los militares cuestión que se acentuó yo lo veo muy marcado cuestión que se acentuó después de los golpes de Estado que recibió Chávez y después que Chávez recibió esos golpes de Estado yo percibo registro no sé si esa fue su razón pero registro que comenzó a rodearse mucho más de oficiales que lo que estaba antes quizás quizás en una actitud defensiva quizás pero lo cierto es que ha habido sin duda alguna es decir ese lema de un gobierno ¿cómo lo llama el chavismo? de un gobierno civil-militar militar-civil cívico-militar cívico-militar no es un lema lamentablemente no es un lema no es una consigna es una realidad es decir metieron a los militares a hacer política partidista y eso ha significado una división en las fuerzas y ve viable devolverle la institucionalidad a la fuerza armada absolutamente para sacar a todos estos militares de esos cargos políticos absolutamente toda obra humana es perfectible y yo creo que nuestros oficiales no soy quien para hablar por ellos pero yo creo que en nuestros oficiales en las fuerzas armadas debe haber un resentimiento o un dolor o una preocupación aún mayor que la que tenemos los civiles porque su fuerza ha ido perdiendo el vigor ha ido perdiendo la compacta homogeneidad por la inclusión de elementos de orden político así que yo creo que sí yo creo que es conveniente para el país y creo que eso no está ajeno al sentimiento de muchos de muchos oficiales y de y de la cultura militar la cultura del militar profesional del militar institucional yo sí creo que eso es posible además de conveniente creo que es posible ahora ¿cómo ve una eventual transición? ¿cómo tendría que ser? ¿pero a qué llamaríamos transición? bueno un cambio del gobierno que tenemos hasta ahora a un modelo completamente distinto usted está aspirando a hacer un gobierno nuevo ¿cierto? pero te quería preguntar para saber que se entiende por transición es decir ahora voy a responder de acuerdo a esa pregunta que te añadí un cambio de gobierno es un cambio de gobierno es decir el nuevo presidente tiene las mismas facultades constitucionales que tiene el presidente que salió no es que el presidente que va a entrar tiene unas facultades constitucionales a media pero tendría unas tareas entre ellas por ejemplo la reinstitucionalización del país la desmilitarización del país como usted lo acaba a todo presidente que llegue le tocan y sobre todo si llega del campo de la oposición a cualquier presidente que llegue del campo de la oposición le tocan tareas de revertir lo que él denuncia como incorrecto porque llegó como candidato de oposición es decir que siempre bajo ese concepto siempre la llegada de un presidente que venga de la oposición es un desandar los pasos es un corregir caminos y comprendo lo que se quiere decir con transición por eso me permití repreguntarte pero quiero quiero decir a los oyentes o a los que nos están viendo lo que están compartiendo con nosotros que un nuevo gobierno no es un gobierno débil no es un gobierno que va a hacer las cosas a media no es un gobierno que va a dejar las cosas por la mitad no es un gobierno que va a perder facultades si por transición se entiende que va a ir haciendo las cosas poco a poco porque no puede empujar mucho claro perdón que lo interrumpa pero es que cuando se habla de transición es porque estamos quienes hablan de eso hablan de que estamos en un proceso autoritario o totalitario y se va a un proceso democrático entonces yo comenzaría preguntándole usted considera que estamos actualmente en un gobierno totalitario y hay que migrar a una democracia o sencillamente es un cambio de gobierno como el que vimos de León y a Caldera a Carlos Andrés a Luis Herrera no es un cambio de gobierno igual no nunca lo es nunca lo es primero cuando el presidente Betancur gobernó Acción Democrática ganó esas elecciones y los que perdieron las elecciones gobernaron gobernó COPEI y gobernó URD y después el doctor León y ganó las elecciones y los que perdieron las elecciones el doctor Uslar Pietri con el partido Frente Nacional Democrático y el doctor Villalba que estaba de candidato con el partido Unión Republicana Democrática tanto Unión Republicana Democrática Jovito Villalba como el Frente Nacional Democrático el doctor Uslar Pietri ambos partidos gobernaron cogobernaron cinco años con AD es decir que en esos primeros diez años ocurrió en Venezuela un fenómeno inédito en América Latina que es que los que perdieron gobernaron porque aquí se ha despachado el pacto de punto fijo como si hubiese sido una firma en un registro en una notaría fue una cosa mucho más profunda que esa fue ejemplo para el mundo fue un ejemplo fue un acuerdo alrededor del interés nacional pero la descalificación de ese pacto es obra del chavismo empezando por Hugo Chávez yo no tengo duda de lo que tú dices yo estoy de acuerdo con eso pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices yo no tengo ninguna diferencia con eso lástima que después de esos primeros diez años de gobierno pluripartidista él estaba en su derecho quizás él consideró que ya el país estaba maduro para eso lástima que después de los primeros diez años de gobierno pluripartidista vino un primer gobierno monopartidista que fue el gobierno del doctor Caldera solo COPEI y después vino otro gobierno monopartidista que fue el gobierno del presidente Pérez solo ADE y así se fue se fue tejiendo y es un derecho es un derecho constitucional la otra experiencia plural que tuvimos fue el presidente Caldera en su segunda gestión porque gobernó el movimiento al socialismo que era el partido de gobierno con convergencia que era partido de gobierno y comandantes golpistas del año 92 fue otro gobierno de pluralidad política yo considero que nosotros necesitamos un gobierno de pluralismo político un gobierno monopartidista no está en capacidad de dar respuestas satisfactorias claro en su derecho constitucional pero tendría tantos tantas resistencias al cambio son tantos los intereses que hay que afectar ustedes han mencionado por ejemplo el campo militar pero son tantos los intereses en muchos órdenes que hay que afectar que yo considero que solo un gobierno de amplitud política y donde estén los factores de la producción puede tener la fuerza y puede convocar el consenso como para que realmente haya esa transición es decir ese reordenamiento particularmente no me gusta la palabra transición pero comprendo que se está usando muy bien la entiendo pero no me gusta porque a veces siento que transmite como si fuese un gobierno menos fuerte con más tibieza que va a lograr las cosas por la mitad yo quiero decir que un cambio de gobierno no significa para nada que las facultades constitucionales sean más débiles por lo contrario si esas facultades constitucionales están respaldadas por un piso político más amplio ese cambio vamos a utilizar esa palabra esa transición puede ser mucho más viable ahora candidato porque en este punto y ya tenemos que ir cerrando pero porque en este punto si usted habla de un gobierno de pluralidad quienes no tienen quizás la intención de votos para el 28 de julio porque no plegarse o porque no reunirse o porque no dar el primer paso para hablar en este caso con Edmundo González que recoge los votos que llegaron en el momento de las primarias iban a ser para María Corina pero bueno ese es otro tema y entró otro juego político como la inhabilitación pero porque el resto de terceras vías o de otras opciones en aras de ese amor al país tomando en cuenta que el adversario político formal es Nicolás Maduro porque no se plegan a Edmundo González o porque no llamar a votar por otra opción que no sea Nicolás Maduro no sé no puedo hablar por los demás pero voy a hablar por mi candidatura que es lo que puedo ofrecerte claro primero no conozco Edmundo González no lo conozco lo conozco de hace tres meses para acá no sé quién es y no sabía que tenía carrera diplomática no perdón no sé quién es no sé si soy una excepción pero no sé quién es Edmundo González ahora después que el doctor González salió de candidato entonces me enteré que había estado de embajador en un país que tenía una amplia carrera diplomática incluso debo confesar después que salió de candidato me enteré que estaba el presidente de la mesa de la unidad democrática estoy hablando con absoluta franqueza entonces primero no tengo ese conocimiento del candidato Edmundo González a fondo pero luego hay razones políticas por las cuales nosotros hemos ido trabajando otras opciones miren yo soy de quienes opina que el bloqueo económico es un acto criminal contra Venezuela Venezuela tiene derecho a la libertad de comercio no el gobierno de Maduro ni el gobierno de González ni de María Corina ni de San Abra ni de Ortega Venezuela tiene derecho al libre comercio así como Japón tiene derecho a vender sus Honda sus Mitsubishi sus Toyota así como los colombianos tienen derecho a vender su café y los argentinos y los chilenos tienen derecho a vender su vino y así como los dominicanos y los españoles tienen derecho a alquilar sus hoteles y a vender sus pasajes aéreos para el turismo Venezuela tiene derecho al libre comercio a Venezuela se le ha agredido de manera inmisericorde con el bloqueo económico ahora el bloqueo económico no es el origen de la crisis no es el origen de la crisis porque en una sociedad polarizada cuando uno dice esto enseguida cualquier oyente pudiera pensar o cualquier analista este señor está diciendo que el bloqueo generó la crisis yo no estoy diciendo eso la crisis antecede al bloqueo por muchos años el desmantelamiento del aparato productivo es muy anterior a la crisis la crisis de la producción petrolera es muy anterior al bloqueo pero eso no niega que en el último decenio una de las causales de la grave desinversión que hay en el país es el bloqueo económico entonces yo me opongo al bloqueo económico María Corina Machado y la plataforma unitaria promueven el bloqueo económico yo me opongo al tutelaje extranjero incluido al cubano pero que lo promueven pero es que te agradezco mucho te agradezco mucho la repregunta porque tengo que decirte que sí que me opongo es decir es que las mentalidades de la cultura de la polarización cuando uno dice que uno se pone al bloqueo la cultura de la polarización trata de reeducarnos entonces si usted oye que una persona se pone al bloqueo como yo les habla Claudio Fermín como yo me opongo al bloqueo entonces enseguida le dice ah pero si está de acuerdo con la intervención cubana no no con la iraní con la rusa y con la china no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ese error gravísimo de una dependencia de un sector político económico no se corrige dependiendo de otro sector entonces yo me opongo al bloqueo económico no puedo estar de acuerdo con un candidato y con unas bases políticas que apoyan el bloqueo económico yo me opongo al tutelaje económico a la dependencia política de un país extranjero no puedo estar de acuerdo con ellos yo me opongo a esa estafa histórica que por cierto no lo han nombrado más lo mantuvieron durante cinco años como presidente interino y ahora de una manera no sé si astuta o si olvidadiza el señor Guaidó no suena más yo creo que ha sido una lesión muy grave a la institucionalidad política a las expectativas políticas a la seguridad jurídica del país lo que ocurrió con esa presidencia interina la mesa de la unidad democrática que presidía el doctor González estuvo de acuerdo con la presidencia interina yo creo que fue dañina la mesa de la unidad democrática ha estado de acuerdo con el bloqueo económico yo creo que ha sido dañino esas son diferencias de criterios las inhabilitaciones políticas también han sido dañinas porque deberíamos tener libertad de que todo el mundo se lance y que cada ciudadano vote por el que quiera yo estoy completamente de acuerdo pero es que tú me preguntaste por qué no me uno a esto tú no me preguntaste por qué no me uno a Chabela bueno pero las preguntas van saliendo candidato así es la dinámica no así no es la dinámica yo puedo leerlo a usted como candidato y lo puedo preguntar no y yo quiero y mientras me dejen preguntaré y mientras tú me des tiempo yo estoy feliz con que me repreguntes pero lo que quiero recordar es que la pregunta original es por qué yo no me uno a Edmundo González entonces yo no te puedo responder que no me uno a Edmundo González porque él tiene presos políticos cuando él no los tiene los tiene el gobierno entonces yo estoy respondiendo las razones de mi deslín en un caso hipotético el 29 de julio Edmundo González gana las elecciones y María Corina forma parte del gabinete Edmundo ¿usted estaría dispuesto a formar parte de ese gabinete si lo invitan? mire yo quiero antes de responder esa pregunta decir que yo creo en el cambio político y creo en el cambio político de verdad no solamente en quitar o en sustituir o en desplazar al presidente Maduro para que venga el presidente González o Ecarri o Bertuccio o Fermín o quien sea cualquiera yo creo en un cambio político de verdad y yo le he pedido con mucho respeto y quiero reiterarlo hoy en esta oportunidad que ustedes me brindan yo le pido con mucho respeto a quienes votaron por el presidente Chávez y por el presidente Maduro que evalúen evalúen han pasado 25 años ¿están ustedes de acuerdo con los apagones? ¿están ustedes de acuerdo con el abandono de la salud y la dotación de los hospitales? ¿están ustedes de acuerdo con los niveles salariales que aquí se han mencionado? ¿están ustedes de acuerdo con la situación de la infraestructura? lo que nos pasa a nosotros en materia del gas lo que nos pasa a nosotros en materia de carretera ¿están de acuerdo con los presos políticos? ¿están de acuerdo con la administración de justicia intervenida por el Estado? entonces yo solo les pido que evalúen evalúen e igual le pido a quienes se dejaron orientar por años por la abstención les dijeron una y otra vez que no fuese a votar porque así lograríamos el cambio ¿no creen ustedes que lo que se logró fue el continuismo chavista? y aquellos que se dejaron orientar por dirigentes que le decían que teníamos una presidencia interina que fue mentira fue una estafa histórica y así como ustedes se dejaron orientar por quienes les han hecho creer que el bloqueo es bueno porque así el chavismo no se roba los reales eso es bueno que bloqueen al país yo les pido que evalúen ustedes creen que una gente que ha dado esa orientación y una gente que ha administrado más de 25 años puede realmente lograr el cambio entonces por eso es que si tienen sentido lo que aquí se ha llamado las terceras vías porque estos dos extremos han demostrado yo no estoy yo no estoy presentando hipótesis que hay como cuatro terceras vías y no logran entender que hay coincidencias tienes toda la razón y unir candidaturas siquiera para no tener un universo tan grande de candidatos tienes toda la razón cuando uno va a un restaurante cuando uno va a un restaurante le presentan la carta y entonces usted ve que tiene hamburguesas pescado carne pollo ensalada y usted puede elegir aquí hay sectores que pretenden que usted no elija hay sectores que pretenden que usted escoja a juro entre el mundo González y Maduro permítame la respuesta brevemente porque tengo lo que no tengo es tiempo entonces concluyo la respuesta diciendo hay sectores que pretenden no sé si tienen o no razón pero lo pretenden que usted no tiene sino dos opciones Nicolás Maduro y Edmundo González y hay sectores como mi candidatura que lo invitamos a elegir usted tiene más de esas dos opciones y yo he argumentado en esta entrevista en esta conversación con ustedes que esos dos candidatos son dos portadores de pasivos sobre los que tienen que rendir cuentas 25 años de un mal gobierno y una conducción de oposición que se alimentó de bloqueos presidencias interinas intervencionismo extranjero golpes de estado yo no estoy de acuerdo con eso entonces no me puedo no puedo apoyar eso candidato como es habitual en esta serie especial de entrevistas que estamos haciendo en el marco del operativo conciencia 2024 despedimos con una última ronda de preguntas brevísimas de respuesta prácticamente sí o no seguro o muy muy breve y comienzo yo para que les dé chance a mis compañeros poder plantear la suya pero le pregunto ¿cómo se financia su candidatura? bueno mi candidatura se financia con la gente que cree en ella yo por cierto por cierto de todos estos candidatos yo no he visto una valla mía todavía porque no me daba el dinero para esas vallas ni y cuando salgan pueden ver en el automóvil que me monto y si tengo cuatro o cinco o seis escoltas o camionetas como tienen otros candidatos lo pueden ver y todo el que el que sabe dónde vivo y cómo vivo y de qué trabajo de tal manera que mi candidatura se financia de una manera sencilla con la gente que cree en lo que estamos haciendo lamentablemente el financiamiento es muy poco entre otras cosas porque la polarización extrema le hace creer al país que eso sería votar los reales que aquí los únicos que vale la pena darle dinero es a Maduro y el mundo González así que yo me financio de una manera honesta de una manera transparente y deploro deploro que en un sistema de polarización extrema tengamos menos oportunidades aquellos que no formamos parte de esa polarización extrema porque fíjense ahora ahora es cuando el gobierno comienza a abrir un poquitico que si el venezolana de televisión y una que otra entrevista pero hay quienes podemos decir que estuvimos por mucho tiempo excluidos no solamente de las invitaciones del gobierno sino de muchas otras invitaciones bueno como esto es breve brevísimo Andrés usted habla justamente que no se no tiene puntos de coincidencia por ejemplo con todo lo que abarca la candidatura de Edmundo González no si tengo si tengo pero en general pero tengo puntos de disidencia que son muy fuertes con todos esos demás candidatos que buscan esa tercera vía no hay puntos de coincidencia que puedan digamos llevar de aquí al domingo que decir oye esta es la postura esta es la verdadera tercera vía pues los exploramos por mucho tiempo nos reunimos por varios meses varios activistas dirigentes de las que hoy son varias candidaturas y no pudimos llegar a un acuerdo por ejemplo el caso de Luis Eduardo Martínez o Antonio Carri que en el pasado tuvieron simpatías con la socialdemocracia ¿no hubo puntos de acuerdo? hay puntos de entendimiento y hay puntos que no son de acuerdo ahora no estoy en capacidad de decir quien es el culpable del desacuerdo por eso digo que la cuestión es muy compleja si usted me pregunta por ejemplo si yo apoyo la dolarización como la apoya Carri yo le digo que no no la apoyo porque no estoy de acuerdo en que Venezuela vaya a depender de las decisiones de la reserva federal país con el que yo creo que tenemos que tener la mejor amistad económica pero en soberanía si usted me pregunta si estoy de acuerdo con Javier Bertucci yo le veo muchas cosas positivas pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo él por ejemplo para el matrimonio del mismo sexo él dice que lo someterá a referéndum usted va a someter a referéndum de quien se enamora una persona entonces hay debates políticos lo que pasa es que la polarización extrema nos quiere obligar a que es todo o nada no es todo o nada lo que si nos obliga es el tiempo entre todos los candidatos que hay de la tercera vía el oficial del gobierno Nicolás Maduro y Edmundo González con cual cree que tendría mejor relaciones Claudio Fermín yo procuraría tener las mejores relaciones con todos porque justamente mi planteamiento es que la segregación política es un error que la soberbia política y la autosuficiencia la autarquía política pensar que solamente uno es el que debe tomar decisiones y el otro nunca es un error es una manera errática de entender la soberanía nacional la soberanía es para que nosotros tomemos nuestras decisiones los venezolanos pero quienes son los venezolanos los venezolanos somos los chavistas los adecos los copellanos los de Elieza los de la central los de la católica los independientes los que no creen en los partidos entonces es una obligación ponernos de acuerdo ese es mi punto de vista ahora en un momento electoral en que todavía esos acuerdos fueron pocos pues tienen que presentarse todas las opciones y hay que permitir que la gente elija la gente debe elegir y si la gente elige a fulano a mengano y a los otros no esa es la realidad esa es la realidad de tal manera que yo si creo que vale la pena seguir buscando entendimiento el país está muy mal está muy mal económicamente está muy mal en materia de servicios públicos está muy mal en su autoestima aquí hay gente que ya no quiere ni siquiera ser venezolano aquí hay gente que da la vida por ver si le dan un pasaporte de otro país andan como haciendo cola para un pasaporte de cualquier país europeo o americano entonces veámonos en ese espejo de la gravedad de la situación nacional y por eso yo creo en los entendimientos yo creo en los acuerdos pero lamentablemente en esta cultura de la confrontación cualquier persona que promueva acuerdos puede ser acusado de tibio de ambiguo de vendido de una cosa bueno delincuencial porque no obedece a la línea central de pensamiento lleguemos al acuerdo de que la próxima respuesta sea breve esta seguramente si candidato usted aclaraba que no eran cuatro candidaturas sino tres cree que la tercera es la vencida si o no 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 yo no soy tan ingenuo yo leo las encuestas lo que yo digo es que esas encuestas en las que Maduro dice que va de primero y esas otras en las que dice González que va de primero esas encuestas alguna de las dos tendrá que ser verdad lo que yo le digo a los electores es que Maduro y González van de primero Maduro que tiene 25 años de un pésimo gobierno si le sumo los 13 años del gobierno del presidente Chávez en mi opinión y González que pertenece a una élite política que es corresponsable del bloqueo de la presidencia interina de golpes de estado del engaño de la abstención yo lo que digo es que si nosotros seguimos ustedes o el público nuestra familia o nuestra gente como creen que son las dos únicas salidas si siguen apoyando esas dos alternativas entonces nunca tendremos cambio porque están las dos fuentes fundamentales de la controversia fracasada de este cuarto de siglo han tenido mucho poder y no han sido capaces de ponerse de acuerdo tienen 25 años en confrontación y por los anuncios por lo que yo oigo veo y palpo lo que prometen es que continuará si gana uno de los dos continuará el camino de la segregación es decir la exclusión del otro por eso yo le invito con mucho respeto a cambiar de opinión atrévase a cambiar de opinión muchísimas gracias candidato por estos minutos conversando con nosotros además a ustedes por haber escuchado este nuevo capítulo esta nueva entrevista en este ciclo especial de conversaciones con candidatos de cara a las elecciones del próximo domingo 28 de julio así será gracias Román gracias Andrés por venir y gracias a ustedes por sintonizarnos también